Muy buenos días hermanos de la CUNAL Perú, estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Lima. Hoy día se ha realizado la conferencia de prensa, desarrollada por la Coordinadora Nacional Militaria de Lucha, CENUL. Estamos con el compañero Idelso Hernández, consultor de la CUNAL, ex presidente de esta institución noble, que es la Ronda Campesina, y también con el compañero Pedro Pablo, coronel de Amazonas, que también han participado en los días 27 y 28 de julio del presente año. Compañero Idelso, su balance de la participación de las Rondas Campesinas aquí en Lima, pero a nivel nacional. Sí, ven, quiero saludar a todos los compañeros ronderos y ronderas de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Yo creo que el balance que podemos hacer desde Lima, debemos decirle que esta jornada que hemos realizado, el día 27, 28 y 29, ha sido de mucha importancia, porque con esto estamos reafirmando de que nosotros no estamos de acuerdo con estos señores que nos gobiernan a punta de balazos, y más bien ahí la reflexión a todos nuestros hermanos de todo el país, que tenemos que siempre estar unidos. Nosotros no podemos convivir jamás con este tipo de dictaduras o con este tipo de gobernantes, que en realidad solamente están para favorecer sus intereses. Y lo peor es que muchas veces ellos ahora han implementado un sistema mafioso, corrupto y criminal. Por ejemplo, yo siempre he dicho y lo diría diciendo, ¿para qué quieren el Estado? ¿O para qué tienen el Estado en sus manos ahora? Simplemente para seguir con la corrupción, fortalecer su lavado de activos, en este caso su trata, tener incluso, por ejemplo, convertir al Estado en un narco Estado minero, etc. Para protegerse ellos, y nosotros no podemos permitir. Por eso, compañeros de las rondas campesinas y todos los pueblos del Perú, tenemos el deber moral hoy de dignificar la política en nuestro país. Tenemos el deber moral también de moralizar el Estado, pero tenemos que prepararnos. Y por eso nosotros seguimos insistiendo, que las rondas campesinas no solamente podemos estar de cuidadacas o de guachimanes. Entonces, ahí de repente, a veces hasta cometiendo abuso de autoridad con los pequeños ladrones. Oiga, pero ¿y los ladrones grandes qué corona tienen? Entonces, ahí tenemos que superar esta contradicción. Nosotros, las rondas campesinas, tenemos que reafirmar. Primero, que gobierne quien gobierne, las rondas no se venden, no se alquilan. E incluso, que nosotros los ronderos, tenemos que luchar contra los ladrones chicos y los ladrones grandes, para de esa manera ser coherentes. Por ejemplo, ahora, estos señores que ahora incluso quieren manipular la ley 27908, quieren manipular todo nuestro marco normativo de las rondas campesinas, ¿por qué finalidad lo están haciendo? Porque ellos justamente quieren hacernos perder que nosotros, las rondas campesinas, perdamos nuestra autonomía, perdamos nuestra soberanía. ¿Eso lo vamos a permitir? No lo vamos a permitir, compañeros. Por eso es importante que nosotros tenemos aquí que cada vez estar atentos a estas maniobras, porque con esto quieren desnaturalizar el marco normativo de las rondas. ¿Para qué? Para convertirnos en qué? En guachimanes, en peones, en cuidadas vacas, y estar detrás de ellos a lo que ellos quieren, o estar de protectores de su sistema maquioso y corrupto. Nosotros jamás podemos caer en eso, porque el alineamiento de las rondas campesinas está divinido. Nosotros somos como el aceite y el agua, ante ellos. Nosotros no podemos mezclarnos con esta mafia, con esta corrupción, o con todo tipo de lacra social, porque nosotros somos los constructores de una nueva sociedad con justicia social. Eso tenemos que nosotros tener en cuenta y no dejarnos sorprender por todas estas malas intenciones que tienen estos gobernantes que ahora quieren destruir al movimiento rondero, que es una de las instituciones más grandes de nuestro país. Vamos a hacer un pintón, como se dice, periodístico, compañero. Su opinión sobre esta marcha del día 27, 28, 29. ¿Cuál es el balance que hace usted como dirigente de la región Amazon y también como consultor de la CUNAR Perú? Sí, muchas gracias por la entrevista. Bueno, definitivamente las rondas no estamos atrás. Estamos presentes en esta jornada de lucha que se ha realizado, 27, 28, 29, acá en la ciudad de Lima, convocada por la Coordinadora Nacional de Unidad de Lucha, CENUL. Y hemos demostrado que las rondas no somos una organización que nos quedamos allá simplemente, sino que participamos. Y hoy en este escenario nacional exigimos a este sistema, a este modelo, a este gobierno que definitivamente no estamos de acuerdo. Esta dictadura no va más. Este modelo político también ya no va más. Está totalmente agotado porque no tiene legitimidad ni legalidad. Son más del 95% de rechazos de la población, por lo tanto exigimos que se acabe definitivamente. Pero no solamente depende de las voces o de unos cuantos que nos organicemos y que salimos a las calles a luchar, sino del pueblo en su conjunto. Nos hace falta tener mayor unidad, mayor fuerza en la lucha. El final de todo esto tiene que ser un desenlace político, porque de nada serviría que Dina se vaya y entre cualquier otro que va a continuar el mismo sistema corrupto, el mismo poder político dominante, abusivo, explotador, excluyente, que mata a su pueblo cuando reclama sus derechos. Bueno, compañero Idelso, ya habló bastante sobre la participación de los movimientos políticos de izquierda, los partidos comunistas en el Perú, y aquí ha llegado a la conclusión que han perdido ellos lo que es el manejo del movimiento social. Ya no hay presencia, pero sí la derecha tiene presencia, la derecha tiene economía, tiene sus cuadros políticos, tiene sus periodistas, y ellos sí manejan el movimiento social a su favor. ¿Cómo van a poder ustedes retomar nuevamente ese tejido social que lo destruyó Fujimori en la época de los 90 de la dictadura? Yo creo que hay que entender el pueblo peruano, y especialmente los políticos, que nosotros estamos entrando a una etapa de reorientación política en nuestro país. Así como la república nació mal, que finalmente se treparon dentro de esa independencia, entre comillas, fueron los criollos, fueron los, en este caso, los oportunistas, y los de las clases que ya tenían el control, o eran herederos de los españoles. Porque finalmente, al pesar que los pueblos, por ejemplo, originarios ayudaron a luchar para la independencia, finalmente simplemente se acomodaron los que ya tenían el control de las tierras, o los herederos de los que quienes se invadieron. Entonces ahí nos damos cuenta clarísimo de que cómo nace esta república. Y de igual manera, entonces, esto dio paso para que se fortalezcan, para que se fortalezcan quienes. Primero, los grupos de poder económico, las aristocracias, y los criollos, que hoy se han convertido en un sistema político más conocido como sistema capitalista, sistema neoliberal, que también lo conocemos como partidos políticos de derecha. Pero, ¿qué pasa también con la izquierda? Y eso muchas veces he visto que no quieren reconocer. Yo no estoy en contra, le he leído y comparto, la filosofía, por ejemplo, de Lenin, de Mao, de Marx, de los grandes pensadores que revolucionaron el mundo para contrarrestar a estos señores que se creen los dueños y los patrones en el mundo. Lo que pasa es lo siguiente, que a veces esos pensamientos, esas filosofías que son muy importantes, lo trajeron de allá y querían aplicarlo dogmáticamente. Así como nos trajeron la religión, quisieron aplicarlo tal cual. Y eso no funciona. No han entendido que aquí el Perú, por el mismo hecho de ser un pueblo también cultural, milenario, de varias, diríamos, de pueblos ancestrales y que luego se expresó en el Tahuantinsuyo, también tenemos un propio sistema político. Yo creo que más natural. Por eso que yo hablo también del socialismo comunitario. Porque en el tiempo del Tahuantinsuyo y en cada pueblo originario se expresa eso, el socialismo comunitario. Entonces, cuando vienen los dogmas, en este caso de la izquierda, quieren aplicar, ni siquiera supieron recrearlo. Quisieron aplicarlo, dijo, tal como tal. Y ahí está el problema. Entonces, ¿a qué hemos llegado a estos tiempos, en pleno siglo XXI? A desvanecernos. Por eso que la gente ahora habla, ni de la izquierda, ni de la derecha. ¿Por qué? Porque nadie ha sabido, diríamos, posicionarse para recrear, por lo menos, esos pensamientos políticos, ideológicos, socialistas, para recrear con la realidad del pensamiento socialista comunitario de los pueblos. Y ahí hay algo que esclarecer. ¿Qué ha pasado hoy en día? El imperialismo, liderado por Estados Unidos, ha estudiado muy bien como aquí el pueblo peruano de Sudamérica, empezando por Perú, somos un poco rebeldes a este sistema. Ah, dice, muy bien, estos señores están empezando, quieren izquierda. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? A través de las ONGs, a través de terceros, trajo sistemas, pues, también, con algunas cositas, con algunos matices de pensamientos socialistas. Y eso se expresa, por ejemplo, a través de esta ONG de Estados Unidos, USAID, quienes trajo dinero, recursos, y por eso aparece una izquierda rosadita, una izquierda de café, una izquierda de componenda, al servicio de los ingresos de Estados Unidos. Lo que es, una izquierda lo que Estados Unidos quiere. Hemos caído ahí. Y la otra izquierda debe recrear los principios en el interés comunal, popular, cultural, está casi desaparecida. Ha sido reemplazada. Y muchos también, creo que no supieron diferenciar esto en medio de sus contradicciones, hoy resultan siendo serviles también del propio sistema. Por eso, ¿qué ahora dice? Ni la izquierda ni la derecha. Hoy aparecen los centros. Oiga, los centros, ¿qué te garantizan? Nada. Es lo mismo, considero yo. Y eso tenemos que tener en cuenta para desarrollarnos como tal, y por eso ahora tenemos que reorientar la política en nuestro país, y tenemos que hacerlo el pueblo organizado con todos sus estratos sociales en el mejor entendimiento. Compañero Coronel, millón y medio de ronderos. Anteriormente había muchas palabras de la derecha, de los operadores, del sistema, que le decían a los dirigentes cuidadito, cuidadito, hablen de política. Solamente la política la hacemos nosotros, los grupos de poder económico, y los que están gobernando. Las rondas campesinas a través de sus cerca de 50 años, ustedes mismos lo han dicho en diferentes escenarios, conferencias, en esta conferencia de prensa que termina ahora de la CENUR, que han dado un salto. Ya se está hablando del tema del modelo económico, de la economía, del medio ambiente, de la corrupción, de la crisis económica, y cómo salir, cómo salir de este atolladero que es este sistema capitalista que no va para más, como usted lo ha dicho. No va para más. Entonces, las rondas campesinas, ya dio su salto, está por dar el salto cualitativo. Definitivamente el problema es social-cultural y es ahí donde no nos podemos entender. Pero las rondas, como lo decimos siempre, no nos vamos a quedar ahí, tenemos que dar ese salto político definitivamente porque la política es el arte de poder gobernar, dirigir los pueblos, el arte de poder resolver los problemas que se tiene en nuestra patria. Desde la república, prácticamente más de 200 años, 203 años, todos los partidos políticos y los grupos que han dirigido nuestra patria no han sido capaces de resolverlo. Entonces, es ahí el problema. Pero ahora surge el problema, ni derecha ni izquierda. ¿Quién lo está haciendo toda esta campaña? Los grupos de poder con la finalidad de qué. ¿Quiénes van a salir? Los oportunistas. Estos van a aprovechar enormemente. Si no, la derecha no vale, la izquierda no, entonces ¿quiénes no? Los del centro. Y van a ser ellos mismos. Entonces, lo importante es que la población, las rondas campesinas, entendamos la política como ese verdadero arte para nosotros ser los actores directos y poder resolver nuestros propios problemas. Nadie lo va a hacer si nosotros no nos atrevemos a dar ese salto política. Compañero Iberzo, para terminar esta entrevista de ping pong, rondera. Bueno, usted viene de la zona de Cajamarca, de la zona donde la empresa de Yanacocha en los últimos 30 años lo que ha traído es miseria, ha traído tristeza, muerte y también desolación de los territorios ancestrales, campesinos. Está traiendo el oro, ha contaminado el agua, ríos muertos. La lucha continúa, usted mismo lo ha dicho, acá con Gaba, pero bien no quiere que vaya a Conga y como lo ha manifestado, no es una lucha solamente con el gobierno, sino con el imperio norteamericano y sus empresas. ¿Eso es lo que usted no ha querido decir hoy día? Lo que está pasando es que en realidad en nuestro país, como ya lo han expresado los demás compañeros, tenemos un país, un sistema primario exportador. Solamente están para exportar, para extraer los productos, las riquezas, en este caso los minerales y nada más. Y eso pasa con toda la producción. Por eso se han implementado ahora los mercados y los tratados de libre comercio. O sea, que el imperio norteamericano, quien ahora quiere explotar Conga, al Perú, por ejemplo, lo ha destinado que netamente debe ser un país primario exportador por sus riquezas. Por ejemplo, está ausente la ciencia, está ausente la tecnología y lejos la industria. ¿Por qué? Porque el Perú, por sus grandes riquezas, porque es un puerto para ellos, es un almacén de riquezas también, de todo sentido, entonces simplemente debe ser un país primario exportador. Para seguir llevando las materias primas, ellos allá lo industrializan con toda la tecnología, con toda la ciencia y luego nos venden. ¿Y en qué nos han convertido? En un pueblo, en un país consumidor y encima nos llenan de basura. Es el otro problema que incluso ellos dicen, por ejemplo, cuidamos el medio ambiente, protegemos el medio ambiente. O sea que en realidad esto es una incoherencia porque los principales destructores del planeta y de la tierra son estos señores, de hecho también el ser humano. Pero nosotros ahí yo creo que no podemos tampoco involucrarnos ahí de todo porque porque en realidad son aquí los grandes capitales, las grandes industrias que desmedidamente porque ellos miden su capital en función a sus ganancias y no podemos seguir permitiendo este atentado. Entonces, en ese sentido yo creo que es importante como ya decía Pablo y han dicho también los compañeros aquí el día de hoy nosotros tenemos que reconstruir una nueva forma de cómo nosotros tenemos que encaminar enrumbar nuestro país con nuevas perspectivas políticas. Y lo tenemos. Yo creo que hay que reafirmar lo que decía también nuestro amauta Mariate. Hay que consolidar un proyecto, una institución que no sea ni calco ni copia sino creación heroica de los pueblos porque el Perú porque el Perú en realidad tiene un propio sistema que hoy está totalmente dormido porque hemos sido nosotros avasallados o invadidos por las corrientes neoliberales. Entonces, ahí ese llamado que nosotros tenemos que centrar. Y finalmente decirnos compañeros que el día 3 de agosto salgamos con esa energía con ese espíritu de lucha a tener que dar una visita a nuestras lagunas de Conga y desde ahí demos un mensaje al país y al mundo que nosotros los pueblos vamos a seguir vigilantes, vamos a seguir rondando nuestras lagunas, cuidando nuestras lagunas porque nosotros no vamos a permitir que nuestra región Cajamarca se convierta en su campamento minero de estos grandes poderosos y nos dejen con su basura porque Cajamarca si tiene salida el 70% de cajamarquinos somos agricultores en este caso también está el turismo entonces yo creo que hay formas como nosotros podemos también recrear y regenerar nuestra economía o sea que no solamente que nos vengan a querer sorprender que si no hay minería se mueren más bien ahora al contrario ahora tenemos minería Cajamarca sigue explotando más de 5 empresas mineras están ahorita en actividad oye Cajamarca sigue liderando la pobreza en nuestro país entonces ¿dónde está el progreso que trae el desarrollo? sé que es una farsa en realidad por eso es importante reafirmar nuestra conclusión para seguir luchando bueno compañero Pedro Pablo es una lucha del pueblo asimétrica desigual con el gobierno el gobierno tiene sus tanques tiene la policía que está dotada de armamentos de fusiles pero usted viene de Amazonas usted no tiene un ejército detrás usted no tiene poder económico usted no maneja la caja fiscal usted lo único que tiene es su bastón nada más este bastón que lo ha traído caminando y que lo ha permitido marchar el día 27, 28 el compañero tiene una discapacidad el compañero Pedro Pablo de Amazonas ha sido víctima también pues de esos asesinos que hay en la selva peruana que vienen eliminando a los compañeros nativos muchas muertes están quedando impunes en la selva el compañero coronel también ha sido víctima pese que tiene esa capacidad liderazgo pero no se puede compañero contra este capitalismo salvaje barbario este capitalismo que a ustedes lo tienen en la mira y que quiere eliminarlos como del lugar porque son una piedra en el zapato de ellos mismos las rondas campesinas compañero es una institución noble como ustedes mismos lo han manifestado que trae paz y tranquilidad compañero como hace el rondero como usted para poder sobrevivir frente a esta lucha tan desigual con este estado con este imperialismo con este grupo de poder económico que tiene recursos y que pueden a usted venir y darle un maletín darle a usted salir de esta lucha como se mantiene compañero esa moral definitivamente aquí nosotros es la convicción si no hubiera convicción nosotros nos quedáramos tranquilos allá en casa con nuestra familia pero el problema social de inseguridad a nosotros por ejemplo como dirigentes ronderos estamos constantemente amenazados yo he sido víctima pero eso no me amilana eso no me achica como se dice la convicción en la lucha social en el cambio de nuestra patria nos anima y hacemos todo un esfuerzo y aquí venimos con nuestros propios recursos si tuviéramos nosotros recursos trajéramos pues a todos los compañeros ronderos de todo el Perú y la marcha fuera pues enorme no definitivamente no es así pero hemos hecho todo ese esfuerzo y estamos aquí enfrentando porque este problema si nosotros nosotros no participamos como vamos a poder lograr los cambios solamente la victoria se logra con lucha compañero y aquí mira el poder económico maneja todo con el dinero definitivamente pero nosotros también en la evaluación que hemos hecho si el problema es económico económico y por eso también se dice que nosotros aquí desde las regiones tenemos que plantear esas propuestas alternativas al modelo que tiene este sistema ¿no? el modelo extractivista tenemos que ir desarrollando nuestra agricultura con tecnología pero el estado no lo va a hacer definitivamente ¿no? el turismo etcétera 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 ¿no? lo que lo que va aquí es cómo cuestionamos ellos nos dicen que si este modelo bajo la inversión extranjera trae desarrollo es totalmente falso si tenemos tantas regiones en el Perú y hablando Cajamarca que está cerca de Amazonas si hablamos de Mauquegua si hablamos de Arequipa si hablamos de Cerro de Pasco Madre de Dios por ejemplo y que que ese modelo extractivista minero trae desarrollo pues es totalmente falso lo que sí nos preocupa yo fui parte de la comisión y que participé en el pacto de Madre de Dios y desde las rondas decíamos ¿dónde está ese desarrollo? no se ve por ningún lado los únicos resultados es que tenemos toda una contaminación destrucción enfermedad corrupción prostitución o sea toda una contaminación que termina en yón ahora sí ¿cuál sería la alternativa? la pregunta es ¿aceptaríamos si verdaderamente es desarrollo? no ¿por qué no es desarrollo? pues es todo lo contrario pobreza ¿y dónde está el otro tema que desde el Estado debe manejarse? la responsabilidad ambiental que tienen las empresas y que deben cumplirlo de remediar todos los pasivos ambientales no hay remediación por ningún lado terminan los proyectos no cierran se quedan las contaminaciones ahí para que con el tiempo o el Estado sea responsable de cerrar eso con los recursos propios no hay compañeros por eso que en Cajamarca en Amazonas bueno en Amazonas no tenemos proyectos extractivistas ahí porque no se lo ha permitido pero sí en Cerro de Pasco y otras regiones donde hay contaminación por los ambientales pesados ¿no? entonces eso es grave en nuestro país no hay desarrollo muchísimas gracias compañero Pedro Pablo también al compañero Idén Fernández que han participado en la marcha 27-28 pero compañero hace falta también las escuelas políticas las escuelas sindicales las escuelas sociales del movimiento social para que también hayan nuevos cuadros jóvenes hace falta también lo que destruyó como vuelvo a repetir el Fujimori la derecha tiene que nuevamente reconstruirse sí la despolitización que ha venido desde el 90 a 30 años ¿no? entonces eso prácticamente en nuestro país se ha dado y y y quiebra prácticamente la continuidad de de la lucha social cuando ya no tenemos jóvenes en las organizaciones y y en las protestas pues ¿no? entonces vamos a tener una población que que se va retirando porque nos vamos ya por la edad y otros etcétera ¿no? y los jóvenes dormidos ¿no? ocupados en en otros quehaceres metidos en el alcohol en la droga y eso pues no se permite la verdad necesitamos formación ideológica política liderazgo gestión pública necesitamos formar a esos cuadros jóvenes muchísimas gracias compañero Pedro Pablo de Amazonas y con esta fotografía de la banderola de la CEDUR nos despedimos de ustedes compañeros de la CUNAR Perú